¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que mucho, muy bien y listo para el video del día de hoy. Ya sabes que por aquí me gusta compartir contigo todas aquellas figuras que pues me gustan de series, de películas, de cómics, de animes, de mangas, que pues yo veo, que leo, que disfruto por supuesto muchísimo. Y pues son muy variados porque voy desde DC hasta Marvel y también incluso a series que vi en mi infancia, como pues de repente por ahí Las Tortugas, Robocop, She-Ra y Masters of the Universe. O sea, muchísimas cosas por ahí que disfrutaba yo de niña y ahorita tengo la oportunidad de hacerme de esas figuras que quizá no pude tener algunas de ellas cuando era niña. Y por supuesto cosas un poquito más modernas, como precisamente lo que te voy a compartir el día de hoy y otras colecciones que te he compartido como My Hero Academia. Y mire que dentro de todo lo que me gusta, sí soy un poco cuidadosa en el sentido de que de repente no hablo de los temas, o trato de no hablar de los temas, que pues a mucha gente de repente le cuesta compartir y que la gente se lo toma bien, como son la religión, la política y los deportes. Pero pues el día de hoy te quiero hablar un poquito, no de las tres, pero sí de dos de ellas. ¿A qué es lo que me refiero? Hace algunos videos te hablaba yo de las Olimpiadas, espero que las hayas visto. O sea, aunque la gente de repente como yo no seamos muy deportivas, eso no quiere decir que no veamos y apreciemos el deporte. Y precisamente aquí en Tamaulipas hay un súper evento de tenis que se celebra todos los meses de octubre, desde hace ya algunos años. Y que la verdad yo te quería mencionar que pues si tienes oportunidad, vayas a verlo. Es nada más y nada menos que el abierto Tampico de tenis, la edición 2024. Y yo sé que va a estar genial. Me ha tocado ver unos partidos en este torneo, como tú no tienes una idea. Y muchas de las chicas, porque es un torneo femenil, muchas de esas chicas ya están rankeándose a súper, súper alto. Entonces no te sorprendas si de repente las chicas que van a participar en este torneo llegan a lograr muchas cosas. Por supuesto, hay jugadoras mexicanas y hay jugadoras americanas y hay jugadoras de todas partes del mundo. O sea, me acuerdo que hace algunos años me tocó ver una final de una chica rusa. ¡Qué bárbara! ¡Qué buen juego traía! Ya no digamos la chica que ganó el año pasado, que es de Italia. Por aquí te voy a poner algunas imágenes. O sea, la verdad es un súper evento. Y la verdad es que a veces en México no tenemos oportunidad de pues tener esa exposición a los deportes. Entonces, si estás en Tamaulipas no te lo puedes perder. Por aquí te voy a poner las fechas del abierto. Yo a veces por trabajo quisiera irme toda la semana al torneo. No puedo a veces, no lo he hecho muchas veces. Pero sí, sí voy a la final. Entonces, si vas por ahí voy a estar. Porque definitivamente este año, así como el pasado y antes del pasado, no me lo puedo perder. También si de repente tú no tienes oportunidad de venir a Tamaulipas, el abierto, pues es de Tampico. Entonces se festeja en Tampico. Pero por ahí si no tienes oportunidad, sé que lo van a estar televisando. Pues, tanto en el canal de YouTube del abierto seguramente va a haber algo. Tampico como en Televisión Nacional. Entonces, yo te voy a dejar por aquí los datos. En serio, dale una ojeada. Esto no es patrocinado, es en serio. Porque yo me di cuenta que ya se acerca la fecha. O sea, faltan unas semanas. Es a finales de octubre. Y pues estoy viendo cómo acomodo mis días. Porque definitivamente sí o sí yo tengo que estar en esa final. Por lo menos. En fin, ojalá y tengas oportunidad de verlo. Si es que te gusta el deporte, si es que te gusta el tenis. La verdad, yo te lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, esa fue la parte en la que hablé del deporte. Y la que sigue es política. No me gusta hablar mucho de política. Porque pues, a veces la cosa no acaba muy bien. Pero es que precisamente la pieza del día de hoy. Es una serie que a mí me sorprende que yo haya visto toda. Pero es que sí me piqué. Algo así me pasó con Juego de Tronos también. Por decir algunas. Hunger Games. En fin. No soy muy apta a estar hablando y discutiendo política. Porque sé que la gente, entre amigos, luego acabamos mal. No sé cuáles sean tus posturas. Y las respeto muchísimo. Yo obviamente tengo las mías. Pero trato de mantenerlas en privado. Y de no causar por ahí dilemas y polémica y demás. Pero la serie de la figura del día de hoy. Que es Attack on Titan. Como quizá ya viste en mi camiseta. La verdad es que tiene de todo. Y te la he recomendado en otras ocasiones. Porque ya te he enseñado una figura al menos de Attack on Titan. Porque pues es... Voy a hablar de ella hoy. Entonces sé que por lo menos eso ya te enseñé. La verdad es que me cautivo. Yo no pensé que me fuera a gustar tanto. Más como cuando al principio como que la estuve viendo. Y como que dice, ay... Pero la verdad es que fuera de lo que pasa en el ambiente en el que están ellos viviendo. Dentro de la serie Attack on Titan. Pues hay mucho tema de amistad. Mucho tema de lealtad. Mucho tema de honor. ¿Verdad? Y eso es lo que hace la verdad una excelente serie. Entonces dicho esto. Ya sabes que la pieza del día de hoy es Attack on Titan. Y es nada más que Eren Yeager. Pero ahora en su versión pues ahora sí que de persona. No de Titan. Que fue la pieza que te enseñé en el video anterior. Que ya no sé ni cuándo fue. Pero por aquí te dejo el enlace. Esta es la figura. Ve nada más. ¿A poco no se ve súper padre? No sabes cómo la estaba esperando. O sea, ya tenía ganas que me llegara. Me llevó hace algunas semanas. Por supuesto la estoy guardando porque la quiero compartir contigo. Quiero que veas mis primeras impresiones, mis caras. La verdad es que estas figuras de Pop-O-Pray. De Good Smile Company. Están bastante bien. Y no están como que súper carísimas de Francia. O sea, la verdad es que sí te lo recomiendo. Y ve nada más el empaque. Aquí lo puedes ver. Y vamos a abrirla ya para que puedas de lo que te estoy hablando. Nada más le quité la cinta de la parte de abajo. Como ves la caja es puro blister. No hay mucho que reportar. Así que ya vamos a sacarla. Aquí está ya. Vamos a retirar los blisters. Ya se me anda cayendo. Trae una base. Ya está. Es un plastiquito no tan rígido. Un poquito más flexible, por así decirlo. No que lo puedas mover. Pero no es de ese plástico rígido, rígido que sientes que vas a romper. Y aquí está la figura. Venla nada más. La estás viendo un poquito antes que yo. ¿A poco no está padre? O sea, sé que es una figura no articulable. Hay gente que prefiere las articuladas. Yo ya sabes que en ciertos momentos prefiero estas. En otros de repente si digo no. Demelas con todo para poderlas posar como yo quisiera. Estas son de las pocas figuras que he visto de Eren. Voy a averiguar si hay más. La verdad es que no ha buscado muchísimo. Y sí he visto algunos acrílicos y eso. Pero pues no es una figura. Y yo quería algo así como que tipo estatua. Para que luciera mucho, mucho, muy padre. Pero pues vamos a hablar un poquito del esculpido. A mí se me hace que... O sea, lo ves como se está poniendo su chaqueta como su gabardina. Y se ve súper genial. O sea, los pliegues de la chaqueta. También los pliegues del pantalón están mucho, muy bien. O sea, se ve incluso por un lado el sim, la costura del pantalón, el cinturón. A mí se me hace que se ve bastante bien. Lo que es el esculpido de cuerpo. Mucho detallito. En las manos. Los pies están muy bien hechos, la verdad. Hasta las uñas y todo se le ven. Y bueno, por supuesto que el cuello, la clavícula. O sea, pectorales, los abdominales. O sea, todo súper bien. Hasta el ombliguillo se le ve. Y sí, por la parte de atrás. Si le vemos un poquito. Hasta se ven los músculos de la espalda. Y un poco de los músculos de los hombros. O sea, lo veo mucho, muy bien. Y ves como trae su chonguito. Así como yo. Que trae esa cola de caballo. Donde como que te lo hiciste. Pero no te lo hiciste. Porque de repente tenemos días en los que nos da más flojerita peinarnos. Él anda siempre así. Y con sus churritos así. Que yo sí. Trato que luego me salen. Pero pues ahí me los agarre. En fin, entonces se ve bastante bien el pelo, las orejas y el esculpido del rostro. Ese sí te debo decir que se me hace que no se parece tanto a como lo vemos a él. Al menos en el anime. O sea, no te voy a hablar del manga porque la verdad es que no lo he leído. Entonces no te voy a decir mentiras. Pero sí te puedo decir que el rostro no es exactamente igual a como yo lo veo en el anime. Entonces algo que tener en cuenta. No le queda, pues vaya, no le quita que la figura está bastante bien hecha. Pero sí, hablando particularmente del rostro, creo que no es exactamente. Y por aquí te voy a poner una imagen. Lo que yo me hubiera esperado, lo que yo hubiera querido. Ahora, hablando de pintura, es sencilla. Son tonos bastante planos, bastante flat. O sea, no ves mucho detalle. Hablando de la piel, mucho detalle de profundidad. Como que sí, como que sí algo le quisieron poner. Pero pienso yo que pudieron haberle puesto un poquito más de contraste entre las sombras. Y pues ahora sí que el tono de la piel. Sé que hay gente que a lo mejor dice, no hombre, eso lo arreglas con un... Yo no, muchas gracias. Yo no voy ahorita a experimentar con eso. Y pues lo que es la gabardina, el saco, la capa, como quieras decir, su sudadera. Y los pantalones también es algo muy flat. Es como un gris muy oscuro. Porque no es negro, el cinturón se ve negro. Incluso se ve lo plateado de la hebilla del cinturón. Y pues se ve el cabello, que sí es negro, negro, negro el cabello. Y en el caso de los ojos y todo, lo que se ve aquí, si es que has visto la serie, es residuo, lo voy a llamar así, de que seguramente se transformó y pues le queda aquí el residuo de que ya se destransformó. Espero haber dicho bien la palabra y espero que me entiendas. Pero estuvo hecho titán y cuando se quita de ser titán, se le quedan esas marquitas en el rostro. Y pues la expresión de la boca también está como que muy sin embargo. Creo que es de una escena en particular. Esto que estás viendo, entonces voy a buscarla para que igual y la puedas ver una al lado de la otra. Y como ves aquí en la base, están pues donde tienes que ensartar la figura. Aquí están en los pies. Y pues así, de sencillo y con un poquito de fuerza, ya quedó. Y ve, se ve cómo está el pie un poquito levantado en la parte de atrás. Y a mí sí me hace que se ve padrísimo. Ahora, si te pones a verlo un poquito bien, como que de frente no es su mejor ángulo, pero si la pones como que tres cuartos, se ve súper genial. Y me encantó el movimiento que hace la capa. Ahora, por supuesto que tengo la versión titán. Déjame te la pongo aquí. Mira, aquí tengo las dos. Obviamente no está en escala. O sea, la versión titán de Eren es mucho, mucho más alta. Y si hay una versión extra large, pero cuesta 150 dólares y la verdad, pues no la adquirí. Este, me quedé con esta versión que es un poquito más económica. Pero veanlo nada más, qué padre está. Ahora, cuando los titanes, obviamente son más, ¿cómo te diré? Visualmente son más poderosos, son un poquito más agresivos. Y por lo tanto, puedes ver que en la pintura el titán pues tiene mucho más contraste. Pues por eso me pongo a pensar en por qué no le pusieron un poquito más de contraste. Cuando no pido lo mismo que aquí, porque entiendo que es una versión un poquito más... No quiero decir la palabra grotesca, pero es lo que se me viene a la mente. Pero vamos a decir un poquito más ruda. Y pues puedes ver que hay una gran diferencia en la pintura, ¿verdad? El esculpido, los dos están esculpidos geniales. Y vean además el cabello de este. Pero bueno, este ya tiene reseña, no te voy a hablar de ella. Estamos hablando de esta hoy. Y sí, algo que me gustó es que ya le puedes poner la base cuando a él no lo puedes ensartar en la base. Es algo así como que tú averíguale cómo se pone y de repente se cae de más. Pero bueno, eso ya es punto. Y aparte, así que voy a hacerte otras tomas en donde los puedas ver. A mí me encantaron, pero quiero verlos mejor con otras luces. Y yo te veo ahorita al final. Y yo te veo ahorita al final. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que te haya gustado esta nueva figura que tengo de Attack on Titan. De momento solamente tengo estas dos figuras, pero espero irme haciendo de más. Ojalá Popo Praid siga haciendo más figuras que Good Smile Company. Nos siga dando más figuras de Attack on Titan. Porque la verdad es que sí es una serie que me ha gustado mucho. Y que quisiera ir teniendo, aunque sea una pequeña colección. Y pues Attack on Titan ya se terminó. ¿Qué te puedo ya decir? Hay mucha gente que no está contenta con el final. Yo creo que era el final que tenía que ocurrir. No es que esté yo feliz con el final, porque no es un final feliz. Pero creo que no había otra forma. O sea, definitivamente creo que llegamos a un punto donde no podía haber un final feliz. Tenía que ser un final donde la mayor parte de los personajes en la serie estuviera bien. Y para eso hubo pues bastantes sacrificios por ahí durante el transcurso. Mira, está chinita me pongo. Está muy buena la serie. Muy buena. No la dejes de ver. Sí voy a decir que este Eren en particular es como que ya el Eren más adulto. Ya el Eren de las últimas temporadas donde pues ya está en lo que está. Este y no es el Eren que vimos de más joven, el que quería ayudar, el que quería salvar a todos. O sea, date cuenta que ellos viven en un mundo, en una tierra, en un lugar donde pues están aislados del resto del mundo. No tienen contacto, incluso no saben ni que existe. O sea, imagínate vivir en una ciudad amurallada donde tú ni siquiera puedes ver fuera de esas murallas. Ni sabes que existe más allá de esas murallas y que pues solamente tienes un pequeño círculo de amigos porque ni siquiera te dejan accesar más adentro de las murallas. Porque es así como que tipo los círculos de Dante, como que hay diferentes capas en donde pueden estar dependiendo de qué tan importantes o no importantes. O hablando de políticos que tan políticamente cercanos estén, pues ahora sí que al gobierno. En fin, te digo, es una serie que sí trata de cosas políticas. Pero pues sí, definitivamente este no es el Eren del inicio de la serie, que es un Eren pues mucho más amigable. Él pues ya ha vivido, le han pasado cosas y por eso es como es. Pero lo que iba es que hay como un gap, o sea, de tener ese Eren que al menos a mí me caía muy bien, que disfrutaba mucho más. Hay un espacio en el tiempo en el que no sabemos qué pasó. Que luego ya llega a este Eren que está muy determinado, sabe lo que tiene que hacer para pues lograr que todos estén bien. Y empieza a alejar a sus seres queridos, a sus compañeros y a tomar decisiones difíciles, duras y que quizá no son del agrado de la mayoría de, no nada más de sus amigos, sino hasta de nosotros como espectadores. Entonces, bastante interesante la serie, muy buena. Me encanta el diseño de Eren en estas temporadas, aunque te digo, no es el Eren que mejor me cae de todas las temporadas. Y espero no haber dado muchos spoilers, porque la verdad es que sí te invito a que veas la serie. Y también te invito a que si te gustó el video me regales un like, compartas por aquí este video con alguien que sepas que le puede gustar, que le interese la Contaitan, que le interese mi contenido. Y por supuesto, si no estás suscrito, espero que te suscribas pronto. De repente sé que hay personas que ven, visitan, algún video les interesa y pues a lo mejor ya fue todo. Pero si de repente te has dado varias vueltas y ves que mi contenido te gusta, pues no dejes de suscribirte. A modo general, yo publico videos los jueves a las 5 de la tardera de México y de repente pongo uno que otro por ahí de cositas que me encuentro, curiosidades que pienso que te van a interesar y demás. Así que yo te veo muy pronto en un próximo video. La semana que viene voy a regresar a lo que he estado haciendo últimamente, que es mostrarte una figura más de mi colección de Marvel. Así que yo te espero. Y pues mientras tanto, disfruta mucho tu fin de semana. Que estés muy bien. Nos vemos. Bye. Bye.